Ese estuvo Melo, pero la verdad, el de Pirlo, digo que va a estar más duro, el de Shishi Remis, a ver, se dobleta, se dobleta ahí, Anka de Pirlo se dobleta, Dios mío, eso que combinaciones es. Si esta, si la canción original es Melo, aquí no la pueden fallar. El cojones sin acción te hace un nudo, los menores te la prenden hasta dentro del club, pero el tremendo cobarde nos abusa el ladrón. Mírame a la cara, mírame a los ojos bien, ese cabrón no dispara y como fuiste a tus hijos le da un concho en la cara. Míralo a la cara, es el más, míralo a los ojos bien, ese cabrón no dispara como fuiste a tus hijos le da un concho en la cara. Cada Connie le robé todos los cosos de fentanol, los meto para el trajado y empecé a vestir de ihor, cosechamos el respeto cuando sembramos el terror y los piratas en el bote para salir antes que el sol. Y a Malino él tiene el ticket para los drivers, míralo a los ojos, no son confiables, los baguetos intocables, esta puta está chichable. Ok. Ey, ¿quién es ese man? Ese man le está metiendo rico. ¿Quién es ese? ¿Quién es? Ey, ¿por qué no está en el título ese man? Acá hay un poco que no están en el título, ¿qué pasó ahí? Ah, bullshit. Allá en el tramo al barrio de los enemigos, ustedes todos se prestan, no son igual a mí, en mi país yo soy extra de las putaciones, y todos los criptos aquí son fías que ya se quiere operar, si las que le mataron los criptos aquí son fías. Ay, mira, mira, aquí la ratica en el canal, oís. Uy, sí. Y los llenamos de indulgen, por ver el piso en un colchón y palacipas se va a dormir, hace tu historia, hace tu chao, pero un ladino en el Brasil, son mis hijos y ni los creo. Uf, bloquee. Todo maldino en el Brasil. Uf, se prestan y vienen patrio, siento así que vas a calicarte pa causarle freo, recién trae el medio de la maldad con un vacío, ¿eh? Aguante y más, aguante, bajo el blaqueta en el color, voy por ley, siempre está en play, si la marca fuera otra vez. Eso sería lo estrés, ¿eh? Ese maricón me tira de esa ahí, mano. Ese maricón me tira de esa ahí. Ok, no, espera profundo, no, espera profundo. Total. Cuidado. Ese maricón me tira de esa ahí, mano. Cuidado, te repitamos eso. Tío, ¿eh? Aguante y más, aguante, mío, fue blaqueta en el color, voy por ley, siempre está en play, si la marca fuera otra no sería lo estés, ey. De la de Derezo y el rey, el terror en vida, Pirlo fue el que le quemó la cara fría. Y eso, pierna es trece, la que quiere pauta, mi OBS, sigo en cine, papi, acá miraré a esto si te crece. Los que estaban... Lo tiró completo, mano. De, 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 de freestyle, ¿no? De freestyle, sí, esa. Esa no me la esperaba. Esa no me la esperaba, la verdad. Esa no me la esperaba, la verdad. Mi ojo está muerto. Tírame a la cara y lléname el bicho de baba. Tú estás como mi corta, bien bellaca. Esa narca tan ciudadano como un gacha. Te voy a hacer completa con carchiche de las tapas. Trépateme encima, hija puta. Tú quieres que hubiera cara con mi bicho, yo te escupa. Ya se margaron, que estaba muy, muy grosero Vean eso, mano Yo le voy a romper el cubo, van a caminar de punta Con mi leche pa' la cara, se la apunta Enseñame las tetas, levántate la usa Me dejame esas nalgas, guayame la me gusta Uy, no, el todo volverse muy grosero Madre, creo que no copió de nada Todo es grosería, mano Mañana voy a chingar con otras diablas, otras putas En guerra con tu canti, yo te voy a hacer la rusa Mírame a la cara Mírame a los ojos, bien Ese cabrón no dispara y como fiste a tus ojos, lo concho en la cara Mírale a la cara Es más, míralo a los ojos, bien Ese cabrón no dispara como fiste a tus ojos, lo concho en la cara No pide una roll y vuelo como un jet Dale mami, doble a rodillas Flex, no se habla más mal y la poche La poche Tú eres lázima, mío, no sé Muelo rojo como kika Espero a bajarse la poche La poche Le metieron miedo con ese ritmo Tengo surreal en el east side Culos en el west side Posteo en el bloque como una tienda en el best buy Oh, ese es tu baby boy que yo la vi en el west side No, fuck that nigga A, bed, night, night Bedtime Sí, 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 sí Nando no fallo Una baby, una mini Que leo El guayo Leo Los fififilin Los restrayo El voto no se está Salió Salió la parte Donde grabaron el video de B.Suite Que está en la cancha Que se real Hasta la cancha Está en la cancha ¿En qué lugar es él? Los fififilin Los restrayo El voto no se está Salió A los callos Chichinando No fallo Una baby Una baby Que le gusta el guayo Los fififilin Los restrayo El voto no se está Salió ¿En qué carro maneja solo? Ok Al carme llamó para el ritmo Y bajé con el R15 Constitucida 2018 El cincel Pues cuidate en el bote De camino a Isla Y los morenos por bloque Cuadrándome los happy bank Más descanses loco Tu nombre no va a morirse Pero hay un poco que está aquí Las cativecitos Pa' todas las princes Las balas de la cama Miden como cinco inches No metas las patas Se las pongo en las narices Dicen que son de la mata Y no saben ni las raíces Clamando machos Dile como que vos chinches Sonas de 27 Estás corriendo 10 más 15 A mí no me las metes Porque el carro tenga tinte Míralo a la cara Y te vas a dar cuenta Que no sirve Dale las prendas Y te vas a dar cuenta Que son sirven Y en los días Que empezaron bien humildes No cambiaron Que el FUR A no prende el foco No esquí la de tu pata Y si no quieren Ayana Alboque Que se jodan Que rayan El mañano Que no me compro otro No vi bajo Con más de 800 Cosas Se marica La jodió Con la entonación Ahí Se marica Como habla así Muy duro Muy duro 420 420 Gravada de Quibro Cabrón Bueno No saben que nadie sabe De nosotros Cabrón Nadie nos conoce Cabrón Ey Melo ahí Metieron a Pirro Aquí en Colombia Representando Hasta la Merda Y ese temita está muy rico Pirlo no puede sacar esa parte Ahí, Dios mío